Me hablaron de la escuela de Leilani y no miré porque andaba limpiando el baño y después de ahí me lavé la tina y todo, entonces ya ahorita que me está saliendo... ¡FENO DÍA! ¡Ay Dios! ¡Que quiere ir a clases de gimnasia! Que quiere ir a clases de gimnasia, dice. Pero bueno, él te estaba desayunando y agarré el teléfono y ya miré y dicen que Leilani se echó toda la leche encima. Entonces que si le podía llevar un cambio de ropa ahí, pues vámonos rápido. Vamos a hacernos un chunguito para el día de hoy. Voy a lavar las cobijas, por eso me he tendido la cama. Nos vamos a poner nuestro bloqueador. Té de la cara. Y ya lo demás lo tengo en mi bolsa. Pues muy mal servicio porque se supone que ahí dice que no te deja blanca la cara y yo me la miro bien blanca. ¡YEAH! Tengo la camisa verde, pero no. No tiene un poco uniforme limpio. Y es que estos también pantalones, este ya no le queda. Este también lo voy a sacar. El short tampoco ya no le queda. Voy a tener que planchar este uniforme. Porque si le llevo ropa no creo que era. No sé. Entonces por si le das dudas mejor le plancho un uniforme y así se lo llevo. Ya no se íbamos a ir y ni siquiera le he quitado las cobijas a la cama. Si es por lo que vamos a lavar las cobijas. ¡Listo! ¡Ve a miréis! Voy a ponerle el polvito para quitarme lo blanco. Y lo... Y lo... Pejo tinto. Pejo. ¿Tinto de qué? Me piqué el ojo con el S. Y yo... ¿El Chiris qué pasó? ¿Fue mi culpa? Y yo no. No sé. Por las calles. Hay que hacernos las víctimas. Para que me compre mi poba. ¿Qué dijo? Víctima. T-t-t-t-t-t-t-t-víctima. Y para finalizar... Finalizar. Un poquito de color en los labios. Un poquito de color en los labios. Chiquitito, no te había dicho. Ya me llegó mi... Mi multa. Que tengo que pagar. ¿Y cuánto? 300 dólares. Y ya. Que si quiero ir al S. Pues que puedo ir. Que no es obligación. Pero que... Se ve el favor. De que los tengo que pagar. Y que si... Y que si agarro de eso de tráfico... ¿Sabe qué? Escuela de tráfico. 350. ¿Alguien? Para que no se van a hacer más. Al rato te lo enseña. A ver qué es. De hecho, el que tiene. Que haga. Por internet. Internet. No, por eso. Yo aquí como mamá orgullosa con el uniforme de Anita. ¿Qué le pasó a mi pollito? Que me quedó un poquito de leche. ¿A dónde? Sí. Porque no conozco. Y también acá. Un poquito de... ¿Listo la señorita? Sí. Está en el alán. La cambié de rapidito porque... Estaba en la hora del lonche. Y le digo, córrele para que vayas a comer. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí.